Estimados hermanos de América Latina y el Caribe, desde el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina, Cevitepal, Celan, queremos invitarles a participar del Diplomado Virtual Interculturalidad, Riqueza y Aportes de los Pueblos Originarios, que se dictará en el mes de septiembre de manera virtual. El objetivo es profundizar el diálogo con las culturas y tradiciones de los pueblos indígenas, distinguiendo interculturalidad de inculturación a la luz de la laudato sí y querida Amazonía, reconociendo la historia, la actualidad y perspectivas propositivas en claves de interculturalidad. Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 3 a 4 y 30 de la tarde, hora de Colombia, será este Diplomado Virtual que estamos ofreciendo. Invitamos a los agentes de pastoral para que puedan participar de este curso que nos ayuda a conocer nuestros ancestros, nos ayuda a conocer cómo los pueblos originarios alaban a Dios y viven su fe. Junto a esto tenemos el segundo simposio virtual de Teología India del 20 al 24 de de septiembre de manera virtual que lleva como título Espíritu Santo y Pueblos Originarios. Estos cinco días de este simposio de 10 de la mañana a 1 de la tarde nos ayuda a conocer cómo los pueblos originarios, guiados por el Espíritu Santo, viven su fe desde Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Son los pueblos que tratarán estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por confiar en la formación que el Cevitepal les ofrece. Gracias por ver el video.